Mirad que descajas tío, estoy empezando a dudar que este tío vaya a tener dinero para pagarnos todo lo que queremos vender Y yo que paso, estamos aquí Kimmy Shonkrain y vamos a traeros un nuevo episodio de Jalopy Han pasado cosas raras como siempre en Jalopy ¿Qué ha pasado Kimmy? Bueno, es muy simple, básicamente no se guardó Si, novedad, no Así que bueno, no pasa nada de todas formas Porque bueno, he hecho el recorrido que hicimos el otro día Como no tuvimos nada, pues tampoco, ¿sabes? Tampoco importa, lo que sí que importa es que tenemos, pues, unos papitos menos Y, o sea, no sé por qué, pero el dinero sí se me había actualizado Y las botellas no se me han actualizado No sé, es súper raro, yo me cago en todo Vale, esa botella, vamos a intentar venderla Y tenemos que llenar de gasolina A ver cómo está la rueda Dos de tres Dos de tres Bueno, vamos a hacer un mantenimiento Y terminamos antes, ¿verdad, Kimmy? Bajamos ¿Dónde está la gasolinera? Pues no lo sé Vamos a ir a ello, hombre Cañita Cañita de la buena Por ahí no está Ahí está, frontera y punto Así que, pues, vamos a ver por aquí Por ahí no está Por ahí no está Por ahí no está No está por ningún lado Qué bien La gasolina, la mitad Pero es que, pero es que Vamos a llenarlo entero Y ya está ¿Sabes? Eso que nos ahorramos Eso que nos ahorramos, Kimmy Aunque con 20 pavos Cuidado, cuidado, ¿eh? Porque, bueno, a ver si me pagan mucho por la botella Y así lo triunfamos Ahí tenemos la tienda Aquí tenemos esto Esto pues no Pues falta que se ponga en verde En verdecito Ahí estamos Vale Pégalo Lo has pegado mucho, me parece Ahí estamos Vale Carterita por un lado Eso, es que me cierra la puerta Seguro que era lo que querías hacer, ¿verdad? Vamos a darle a esto Vamos a coger la botellita A ver Si me pagan Con que me pague 40 pavetes Se la vendo Porque ahora mismo estoy Un poquito económicamente mal, ¿eh? Un poquito mal Espero que te guste 25 Que te des, macho Que no, que no Que me lo des Cállate Vamos Trae para acá La botellita no la llevamos Que le den Lo que no sé Si dejan alcohol En el próximo de esto Pero bueno, da igual Vamos a soltar esto Vamos a Ponerlo Y para adentro Venga Pues voy a hacerle mantenimiento Al coche Y no sé por qué No lo dejo ahora Ahí Voy a hacerle mantenimiento No sé por qué Cogí la rueda Me parece bien Estamos hoy Estamos bien, ¿eh? Aquí me despierta un poquito Porque estamos un poco Que vamos Estamos un poco atontados ¿Verdad? Un poquito atontadete Tenemos aquí 800 Llaves de estas De reparación Ahí vamos Así que bueno Vamos a reparar Todas las cosas Y le damos cañita A la ruta, ¿no? Mira, voy a cortar Y así hacemos una ruta larga 11 pavos, ¿eh? Que me ha costado O sea, tengo 9 De dinero ahora mismo Necesito urgentemente Dinero, ¿vale? Urgentemente Por cierto No sé por qué Pero tengo aquí Tropecientas latitas De aceite Botellitas de aceite Que bueno Vamos a usarlas todas Esta está usada ya Y aquí tengo otra Medio a usar, ¿verdad? Que también la vamos a usar A tomar viento ¡Hala! Listo el coche Listo todo Nos vamos de viaje Nos vamos de aventura Nos vamos a A coger loot Vamos a establecer ruta Vamos a verla ahora A ver cuál hay Y tenemos 420 kilómetros Tenemos 350 Cogemos esta Evidentemente Esto no sé si es lluvia O es... Sí, es lluvia Evidentemente que es lluvia Quime Evidentemente Que es lluvia O sea, no sé Qué esperaba Quime Muy bien Vamos a cerrar Porque con la lluvia Esto va a ser Muy gracioso Venga Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Bueno Así comienza un buen día Uy, me podían haber multado Pero no ¿Dónde tengo que ir? Tengo que Tirar hacia allí Ahí vámonos O sea, me llegan a multar Y ya es que Ni te digo Ya ni te digo Tío Muy bien Pues a ver Ahora es para la derecha Y vamos a... A meternos al dios A la derecha O no es a la derecha Noto que los neumáticos Están un poquito ahí Que podrían estar mejores ¿Verdad? Oye, no sé por qué Los FPS me van un poco Ahora mismo Mal Ahora cuando paré ahí Lo miro Miro a ver si puedo hacer algo Porque va... Uy, va Ciertamente raro Bebida alcohólica permitida Estupendo Los papeles Yo te digo Los papelitos Toma Tengo que bajar la ventanilla Ahí lo tienen No me cotillean De todas formas Sí, sí me cotillean No tengo nada, hombre Estoy perdiendo tiempo, eh Todo en orden Eso es lo que quería Venga Nos vemos Uy, he apagado He apagado Vale Pues listo Vámonos Uy, que casi atropello Casi atropello Soldado, chaval Casi le atropello Uy, uy, uy Uy, uy, uy Resbaladizo No pasa nada Venga, vamos Vamos a ver Que nos encontramos Coño 420 kilómetros En esta ruta Madre mía Debería de haber cogido Una ruta Vale, vale Da igual Tío, los tirones siguen Un momento, tío Vamos a ver Si ahora va mejor No entiendo Por qué me va mal Evidentemente Porque gráficamente Pues no es nada Del otro mundo ¿Sabes? Pero bueno La vida es así No le voy a dar A los Limpie para brisa Porque Tenemos la mitad De la batería Y en una ruta larga Seguramente La noche Nos coja Y necesitamos Esa batería Para Hostia, como resbala Niño Esto es Esto es estúpido ¿Vale? Os lo digo en serio Entonces eso Necesitaremos seguramente La batería Para Las luces No quiero arriesgarme A tener que ir De noche sin luces Sobre todo Ya no solo para mí Sino para ustedes Porque no vais a ver Una mierda Cuando se resuelva YouTube Con la calidad Que le da YouTube Le da un toque Un toque maestro Y ahí es cuando Dices tú Venga ya Ya apaga y vámonos Bifurcación ¿Qué hay aquí? ¿Por qué se abren Las verjas? ¿Qué hay? No hay nada Uy, me coge el charco Ahí estamos Eso para los neumáticos Le viene Fetain Fetain No quiero tocar La dirección Porque vamos Va ahora mismo Patinando Aunque parezca mentira Está cogiendo la curva Sin que yo Le esté dando nada Os lo aseguro Le estoy dando acelerar Mira otra vez Va patinando Este trozo Me lo conozco Aquí a la izquierda Hay un caminito Con loot ¿Verdad? Que aquí ya nos conocemos Todos Uy, bueno Cuidado Vale, caminito Con loot Bueno, que dice Caminito con loot Dice loot y punto No debería de meterme aquí Pero bueno Vamos a A aparcar Vamos a salir Mira el humito Que dejamos ahí nosotros Y tenemos una cajita Una cajita cerrada Muy bien Pues la cajita cerrada Se viene aquí arriba Se viene aquí arriba Dicho Vale No hay ninguna caja más ¿Verdad? No hay ninguna cajita más Cerramos Y le damos caña Mira, ahora el humo Al menos se disipa Con el tiempo No era Antes era súper Súper extraño El humo se iba Cuando le daba la gana Pero no Ahora está un poquito mejor eso Uff Esto Esto se ha olvidado De cómo girar Se ha olvidado Completamente Yo no sé Si tiene Si influencia Que se llene De Una caja Una caja A ver Podemos cogerla Bueno Da igual Es que la vamos a meter En Aquí arriba Así que me tengo que salir Igual Cajita Tú te vienes No cabe Vamos Tú no cabe Vale Pues Oye Tenemos problemas De espacios De nuevo Bueno Es que esa caja Yo no sé por qué Pero esa caja Está muy mal puesta Muy mal puesta No puedes poner esta Ahí Sí Y aquí no cabe Esto ¿Me lo estás contando En serio? Pues me lo estás contando En serio Bueno Pues vamos a llevar Esta caja Así en la manita Tan tranquilo ¿Verdad? Uy Vaya La hemos dejado ahí La cogemos Con cariño Con cariñito ¿Verdad? Y le damos Muy bien Ya está anocheciendo Y no hemos recorrido Nada ¿Sabes? Así que Ya vais a ver La hora A la que vamos a llegar No pasa nada Mientras encontremos Loot Mucho Mucho más loot ¿Eh? No sé por qué Apenas acelera No sé por qué Apenas acelera Pero bueno Se está yendo muchísimo A lo mejor Por las manchas Esas son manchas De aceite Me dijiste Y es verdad Así que Espero que se limpien Pronto Y Y me permitan Pues Tener la poca Tenencia que tenía Antes Mira Otra Otra manchita Ahí otra Caja me parece Sí Cajita Pues una cajita Más Venga Que hoy Hoy va a ser clásico Hoy nos llenamos De caja Hoy nos llenamos De caja Chaval Y si hubiera un coche Ya ni te digo Venga Cajita Que tengo Nueve Nueve pavos ¿Sabes? Que aquí estamos Bastante Bastante En crisis Cogemos la cajita Cerramos Cogemos la otra Estupendo Esto está ahora mismo De lujo De lujo Si encontramos Muchas más cajas Pues ya veremos Si tenemos que Bueno Da igual Hay una gasolinera De por medio Así que Le venderemos Todo lo que tenemos aquí Y luego Continuaremos Nuestro camino ¿A que sí? También podríamos Abrir las cosas Y meterlas En la cajita esa De la botella de vino Podríamos hacer Muchas cosas ¿Qué hay aquí? Ah nada Una textura mal Me he quedado Ahí en plan de ¿Y esto por qué se abre tanto? ¿Habrá algo por ahí? ¿Tío? Se abre muchísimo Bueno Aquí está la gasolinera O O si no Pues da igual Porque aquí habrá luz Así que nos metemos Por el caminito Uff Tío Me va de pena Sí Aquí está la gasolinera Ojo Pues que rápido ¿No? Para hacer 420 kilómetros Yo creo que las distancias Son muy relativas Creo que son muy Muy relativas Giramos Ahí vamos Ahí está Y abarcamos Uy va Le hemos dado algo De todas formas No vamos a tener que echar gasolina Estamos bastante sobradetes Estupendo Muy bien Qué buena Aquí me Pues vamos a coger esto también Vamos a ver Qué quiere La amiga De De la tienda De la gasolinera Vamos a ir dejando caja ¿Verdad? Vamos a ver Qué te interesa La botellita seguro Que te interesa mucho Yo Yo la veo Yo veo que te va a llamar la atención La botella de vino ¿Cuánto me pagas por la botellita? Que no sea 25 pavos guarro Dame la botella Dame la botella Golfa de mierda Dame la botella Muy bien Ah es verdad Necesito La llave de esta Y también voy a coger uno de estos Por aquí Vamos a coger La llave Perdón La palanca Palanquita Palanquita Ya está anocheciendo La buena palanquita Ahí está Mira qué bien Qué bonito Cuando uno tiene ya Todas las herramientas Ahí Es una comodidad Increíble Palanca por ahí Y ya está Uhhh Venga Pero si no vas a No vas a querer este vino Tío O sea No vas a quererlo ¿Verdad? 25, 40 Otra vez Que no te lo voy a vender Por ese precio ¿Qué quiere que te digas? ¿Sabes? Es que no te lo vendo Por ese precio Ni loco Hombre Es bastante dinero Ahora veremos Tenemos aquí otra botella Que la vamos a poner también Uy va Ahí Ahora vamos a abrir esto Que habrá en esta caja Más bot... Que también me vas a pagar 25 Pues bueno Hombre Si nos ponemos a pensar Son bastantes 25 Pero vamos Que... No soy yo No soy yo Vamos a dejar esto aquí Y vamos a abrirlo A ver qué tiene Por favor Más botella de vino No Vale Medicina La medicina ¿Me pagas un pastizal? Sí O no Espérate Menos 40 Un momento Yo te doy una botella de vino Entonces Sí Pues... En realidad Es que necesito la pasta Necesito la pasta Lo que no sé Si la tienda de allí De... De la casa Del país Me va a pagar más Me gustaría comprobarlo ¿Vale? Me gustaría comprobarlo Las pastillas Desde luego Por lo que me da Que me ha dado No sé si 5 pavos o así Pues no se las voy a vender Porque son... Son bastante Bastante Más caras En realidad Y... Y por cierto Me falta una pastilla Que no sé dónde está Tenemos que meter Esta aquí Faltan más Más botellas de vino Madre mía Que de botellas Niño Mira De hecho Así aquí está esta Vaya por Dios Tenía que dar la lata La mierda De la medicina No se podía haber perdido Es que no me cabe Por ningún lado No me cabe por ningún lado Lo puedo poner aquí arriba Así La pongo ahí Toma viento Eso no se cae ¿Verdad? Eso está totalmente seguro Venga pues nos llevamos Todos los vinos O no Es verdad Hostia No, no, no Tengo que venderle los vinos Tengo que venderle los vinos Sí o sí Las medicinas Sí que no Eso sí te lo digo Las medicinas No se las vendemos Es que No me había acordado De que Es verdad Que ahora tenemos que hacer Otra ruta Y es algo que 254 pavos Quiera que no Es pasta Que eso Ahora vamos a tener que hacer Otra ruta Y Bueno otra ruta Me refiero A la segunda parte Y necesitamos hueco Ya no es nada de esas Necesitamos hueco Y punto Pues dame cash Muy bien Y Rath of Road Me interesaría comprarte Si tienes las blandas Duro Blando Dos blanditas Tienes dos blanditas Te las podría comprar Pero Es que Estoy a nada de 300 Y podría comprarme También Pues la mejora De De la llave inglesa Así que Mejor Mejor Nos metemos Y nos piramos Venga Vámonos No ha ido mal No ha ido mal Una pena Que no me hayan pagado Tanto Como Como me han pagado Una vez Os acordáis de los 380 Que Que bueno Pues que no conseguí ¿Verdad? Acendemos las luces Que se ven súper bien Oye Esto Vale Creía que eran chispas ¿Vale? Pero no Es el césped levantándose Muy bien Pues anda Vámonos por aquí Plena noche ya Y nos queda la mitad De recorrido más o menos En teoría Pero no pasa nada Porque nosotros Vamos ahora A obtener todavía Más loot Más Nos metemos ya En la carretera Y con este loot Que vamos a obtener Ya vamos a coger Dinerito Para mejorar De nuevo Nuestro bonito coche ¿Verdad? Claro que sí Madre mía Voy luchando Contra carretera Bueno Si me cojo Esa mancha Venga Y me cojo la otra Para Hombre Para igualar ¿No? Una en cada rueda Y me cojo la otra Es que no puedo girar Os lo aseguro Hago lo que puedo No puedo Pero es que Conforme pillo más Pues menos giro Entonces Estamos ahí Haciendo un poco Uf Vamos a ver Si consigo meter Enderizar Ahí vamos Ve limpiándote Ruedecita Ve limpiándote Ve limpiándote Que esto va Uh Tenemos aquí Bifurcación Camino de arriba O por aquí Pues vamos a tirar Por aquí Evidentemente Por el camino Del loot Nosotros siempre Aunque sea Medianoche Y nos puedan sacar Un riñón Por aquí en medio En el bosque Pero nosotros Vamos por el camino Del loot Lloviendo Madre mía Lloviendo Embarrado Y seguro Que hay una caja Que se ha dejado Alguien Pues hombre Algún incauto ¿Verdad? Se ha dejado Alguna caja ¿O no? ¿O no? Está echando Humito el motor No pasa nada Tengo ahí Tres cajas De reparaciones Podría reparar El coche entero Seguramente ¿Entero? ¿Entero no? No, no ¿Entero no? Pero vamos Bastante sí Bueno, bueno, bueno Le cuesta un poco Le cuesta un poquito Porque está bastante Bacheado Esto seguro Que no es bueno Para los neumáticos Pero Para eso Lo reparé ¿No? Dejé Dejé el coche Reparado entero Así que Así que Sin ningún problema Madre mía Pero que Que no haya Ningún luz aquí También me llama La atención ¿Eh? Que me he metido Aquí para nada Mira, me he metido Aquí para nada Me cago en todo Me cago en todo Chaval Joder Es verdad El cañoncito ese Cuidado Aquí me pone Por la izquierda Ahí vamos Vamos súper lento Pero es que No acelera el coche Ahora está acelerando Un poquito Ahí está Cógete los charcos Ahí, ahí Eso es ¿Qué quiere que le haga, tío? Me cago en todo Ah, no, es verdad Eso Cuando está lloviendo Es aquaplaning Lo que me hace Sí, sí Me he acordado ahora Que lo ponía por ahí Que hacías aquaplaning Cuando cogíais un charco Tenía Lleva abajo un ratito Aquaplaning Por un niño malo Otro más De todas formas Como vamos en tierra Tampoco se nota mucho Uy Uy, que nos matamos Quime Uy, va ¿Veis que estoy girando, no? Pues a ver Cuando quiera Aparece El coche Otro Ahí estamos ¿Una caja? Una caja ¡Uy, tres cajas! ¡Tres cajas! ¿Cuatro cajas? Espérate A lo mejor Esto es un nuevo nivel Vamos a ver Aprende a contar con Quime Un, dos, tres, cuatro ¡Cuatro cajas! Hostia Me cago en todo Cuatro cajas, niño Que tenemos cuatro cajas ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! Venga Nada, nada Coge, coge Coge Uy, aquí va a haber problemas técnicos En cuanto a que no va a haber hueco Pero Venga Pon eso Pon eso Esta De momento déjala fuera Porque tengo que coger Esto de aquí Y meterlo Aquí dentro Y luego aquí Más cajitas Más, tío Más cajas Más cajas Más dinero Dame dinero Los dineros me hacen falta Bien No me cabe Este se me cabe ¿Y qué? ¿Qué pasa por aquí? Pues esto aquí Ya no me cabe más Ya no me cabe más Ya no me cabe más No me importa O sea Si tengo que tirar cajas de... ¡Uy, mierda! ¿Puedo cogerlas? Mierda No puedo coger esas Hay que usar la técnica Que ya tenemos muy contrastada De dejarlo aquí En el pico Nos metemos así Agachándonos Y uno para adentro Dos para adentro Cerramos Y conducimos con una mano ¿Verdad? Voy a apagar el motor Muy bien Cuatro cajas, chaval Cuatro cajas Nada más que comentar ¿Eh? O sea, me parece... ¡Uy, uy, uy, uy! Pero tenemos un coche aquí Cuatro cajas ¿Y un coche? Bueno Espérate Porque estamos hablando ya de cosas Vamos a apagar la luz Porque estoy viendo Que me he quedado sin batería Vamos a ver, señores Cuatro cajas y un coche ¿Qué tiene esto? Esto, bueno Por aquí no va a tener nada No En cuanto a maleta A... Piezas de coche A ver si tiene algo A lo mejor tiene alguna cosilla interesante Tenemos una batería al 49% Que tiene más carga Que la que nosotros tenemos Y ya está Pues bueno, venga Vamos a coger la batería Vamos a cambiarla en un momentito Que no sé cuánto está Nuestra batería A nuestra batería Vamos a verlo Al 59% Entonces, ¿qué me cuenta Esta batería? ¿Qué pasa? Como me la he intentado jugar ¿Verdad? Ya no la puedo dejar ahí Pues se queda aquí Esto está un poco jodido ¿Verdad? Uno de tres Dos de tres Ahora lo reparamos Y quiero mirar el maletero Uh, qué de cosa Muchas gracias Eres un gran coche Tienen... ¿Cómo está la rueda? Uno de tres Que dura es la vida ¿Verdad? Mira, vamos a darle con la llave esta Al motor A ver si lo puedo reparar un poco No puedo reparar nada Qué bien Qué útil Ya sé que la llave esa sirve Para reparar cuando está a cero de tres Pero digo, a lo mejor cuela, ¿sabes? ¡Bum! Me cargué eso Ah, bueno, es verdad Que antes reparé con... Pues nada Vamos a dejarlo así Y ya está Vamos a ver si llegamos Vaya, le he dado una pata Le he hecho un full rodá Full rodá Venga Adentro Pues vaya mierda, tío Vaya mierda de coche Que nos hemos encontrado hoy, ¿eh? La mierda de cochecito Uh, sí, mira Soy un coche Un coche donante ¿No tienen nada? Pero nada Una batería Oh, sí Una batería Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado Que con la batería vamos El triunfazo del siglo Este trompo Ha sido muy gratis Vamos a ver si nos recuperamos Venga Pues ahora ya Con tantas cajas Y tantas cosas que hemos pasado Y viendo cómo está el coche De mal Me gustaría llegar a casa Ya, si te lo digo Porque Hombre El coche lo está pasando mal Dice ese del coche lo está pasando mal De que me van a estallar las ruedas O algo parecido Me parecía haber visto un camino En mi mente estúpida Me parecía haber visto un camino Vale Seguimos hacia adelante Estoy escuchando hoy la acción Teclil, ¿no? Del teclado ahí Estoy Retocando siempre Sin parar la dirección Porque Va para donde quiere el juego Ahora mismo Donde quiere va el coche Oh, Dios No Otra De hecho, no Oh, Dios Mantente en la dirección Vale, vale, vale Aquí me Venga, venga Lo vas controlando súper bien O sea Con todo lo que estoy luchando Y en verdad Ahora mismo va Va bien Dejando de acelerar y todo eso Porque si no ya Ni hablamos Vale Aceleramos un poquito A ver si nos encontráramos Una Una cajita Para llevarla en la mano Sería ya De lujo Una cajita más Solo una Una de las grandes Ya que estamos Volvedí Que no quede, ¿no? Oh Estoy pensando en Dentro de cuánto tiempo Me van a pinchar A pinchar la rueda Porque ya estarán las ruedas A 0 de 3 Así que Esto tiene que estar A puntito de caramelo, ¿eh? A puntito de caramelo Aparte que Bacheado no está para nada Y me cojo Sin parar Guau Aquaplaning en tierra O sea Anotadlo Aquaplaning en tierra Estoy girando para la izquierda Cuando quieras Cuando quieras Vale Uh Este es el El camino De la estación No me gira Para la izquierda Ahora Pues vamos a ver Que hay aquí En la estación ¿Os acordáis que Ahí había un coche Y le cogimos El motor, ¿fue? No me acuerdo Pero vamos a mirar Aquí a ver Que hay Bueno Aquí no hay camino Ahora para ningún lado Tenemos que meternos Al campo otra vez Pero vamos a dejarlo aquí No sé cuánto Llamamos de episodio Hostia Bebida Me cago en todo Acabo de coger una botella Quiero salir Vale Muchas gracias Esta botella Pues la voy a dejar En Ahí No sé por qué no puedo Ahora Dejarla ahí Tío me cago en la madre Cogí una botella A través de la de eso Y lo odio Vale La dejamos ahí Sin ningún problema ¿Y aquí qué hay? Bueno Aparte de esa mancha De todas sus muelas Y todo eso A ver Aquí hay loot Hombre La cajita que yo había pedido Para navidad ¿Verdad? De reyes Otra Menos mal que Aquí He estado ya Aquí ya Aquí ya a lo mejor No es ese demo Ah no es verdad Es verdad Que ahora aquí Tenemos un hueco Así que Alguna de estas Tú Vas a venir aquí Y tú Vienes aquí arriba Pero ponte No seas tímido Ah no puedes Porque está la otra ¿Verdad? No puedes Porque está la otra Pues Vamos a ver Aquí hay hueco en realidad Ah que tenemos ahí Venga Un momentito Ya estamos listos Bueno Vamos a dejar ¿Vale? Como sacrificio Vamos a dejar Las Bueno El aceite Y el agua Es un pequeño sacrificio Para poder llevar Todas las cosas que tenemos Es que Estamos ahora mismo Chaval Ya está Ya no podemos más Ahora sí Ya quiero llegar a casa Que no se me pinche la rueda Digo esto Mientras estoy yendo a campo Otra vez Que seguro que le sienta Muy bien a la rueda ¿Verdad? Y... Y nada Me parece que allí está Ya No sé Me como Me como más Más charquito Que es lo que pega Me parece a mí que llevamos Algo pinchado ya Porque esto va un poco Eh... Que va a hundir De un lado ¿Vale? Ahí está ya la ciudad Así que Triunfazo Creo que vamos a hacer un corte Mientras llegamos ahí A la tienda Puede ser Porque ya hemos Llevamos bastante Bastante de vídeo Ya estamos listos Mirad que de cajas tío Estoy empezando a dudar Que este tío Vaya a tener dinero Para pagarnos Todo Todo lo que queremos vender Pero no pasa nada Porque Cuando vengamos el próximo día A nuevo episodio Pues seguramente Espero Que tengan Dinero renovado Así que Entonces nos lo compraría Supongo Tenemos ahí Café Salchicha No Estos son medicinas Perdón Eh... Vamos a... Ya está Esto lo podemos soltar Pues las medicinas ¿Cuánto me da? Vamos a ver si me da Un poquito más Que el otro 4,9 Pues no No me da más Eh... Y pues el alcohol Pues me paga lo mismo Que el otro tío Eh... Me paga lo mismo Que el de la gasolinera Eh... Pues las salchichas ¿Esta qué? 34 Eso ha sido muy poco ¿Verdad? 37 Bueno, sí Ha sido poco Pero... ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a coger esto Vamos a coger Vamos a ir echando aquí Y las medicinas Supongo Sí Vamos a... A venderlo todo No, es que las medicinas Tío Me da mucha cosa venderla Tío Porque es que Muchas veces O sea Ustedes lo habéis visto Que me han dado Un pastizal Por las medicinas Bueno, vamos a venderle La... La medicina No Vamos a abrir esto A ver qué tiene Esto Esto qué coño es Uh Cigarrillos Vamos a ver cuánto me das Oh, estamos hablando ahora De cosas interesantes, eh Más que nada Porque tengo Tropeciendo cigarrillos Mira, voy a dejar en la cartera Y voy a ir dándote De 3 en 3 Quime, pero usa las cajas Es que Cogiendo de 3 en 3 También se termina rápido ¿Sabes? Toma, toma, toma Te vas a... Te vas a enterrar cigarrillos Chaval 172 Bim, bam, bim, bam El dinero aumenta Venga Estupendo Siguiente caja ¿Qué tenemos aquí? Más botellas de vino Que ahora se las daré Porque hay unas cuantas Oh, café ¿Qué tal el café? Que no lo quiere Me cago en ti Vale Pues no quiere café Eh... Pero pone ahí Bastante dinerito Ah, no, cero, cero Vale Y... Esta caja que tiene Más botellas de vino Madre mía Madre mía Madre mía El vinocultor era O vinicultor No me acuerdo Pero... Toma Es que con todas las que tengo Te las tengo que vendecir así Aunque me tiras dos duros Que me das dos duros Pero... ¿Qué voy a hacer? ¡Uf! ¡Qué de dinero! ¡Va aumentando! Sigue ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes tú, tío? El que venga a atracarte Se pone a las botas, ¿no? ¿O qué? Ya está Ya me parece que... No No vamos a vender nada más ¿O sí? A ver La de esto Vamos a terminar de venderla Madre mía 443 dólares Flipa, 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 flipa ¡Joder! No tiene dinero para esto Da igual Pues... Vamos a... Vamos a coger una cajita de esta De hecho le podríamos comprar Alguna rueda de estas off-road Aunque no sé lo... Es que no sé lo que vale Bueno, la podemos comprar mañana y ya está En el próximo episodio Podemos comprar las ruedas y puntos Las medicinas estas Quime Ahí vamos Y podemos apilarla otra vez Sí Y vamos a apilar también el cafecito Que el cafecito siempre viene muy bien Ahí estamos Cafecito ¿Qué te parió? Uno Dos Y ahí Y no hay hueco Ya te podías quedar El café, ¿eh? Ya te lo podías dejar Pero no Pero no La verdad Esto tampoco lo quieren No Pues nada Lo ponemos ahí En fin Vamos a irnos a... A dormir ya Vamos a... A guardar esto Tenemos que cobrarlo ¿Verdad? Importante La cartera estará, ¿no? Vamos a comprobarlo Esperemos que la cartera esté aquí Porque si no Malo Vamos a ponerlo aquí mismo Y voy a cobrar Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo ahora voy a guardar Espero que se guarde Por favor Lo suplico Y... Y bueno La carterita La tenemos 263 Hostia Si, si Nos podemos comprar la rueda Y le podemos vender las cosas No, pero es que eso No compensa que nos lo compre Nos podemos comprar la rueda blandita Y así Así vemos Dos ruedas soft Y a tomar por culo Venga, ruedita Uy Vaya Ahí Y ruedita Pues ruedita soft Todo terreno Vamos a ver que tal va ¿Vale? La instalaremos el siguiente día La pueden poner aquí arriba Sin ningún problema ¿Verdad? Eh... Por aquí Ponla Uy Ponla, por favor Me ha encantado Tío O sea He salido aquí Para... Para ir A donde viene siendo Al motel Y nada más Salí se me ha pinchado la rueda Así en plan De poh Ha sonado Poh Y a tomar por culo De hecho Ahora mismo Estás de un reparadizo Que te cagan Chaval ¿Dónde está el motel? Ahí lo tenemos Ya lo repararemos mañana Vamos a llevarlo así Con la rueda pinchada Seguro que explota otra y todo Es que lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Es que normal ¿Sabes? Normal Eh... Le hemos dado un tute Muy, muy, muy fuerte Kime Deberías de comprar Las ruedas duras Por eso Mira Prefiero adherencia Tío Lo paso súper mal Por la mierda De... De que no se adhieran Las ruedas Así que vamos a probar Con las blandas De todoterreno Y... Y ya veremos ¿Sabes? 600 pavos Hostia Me iba a dejar El coche abierto Eso hubiera sido Muy divertido ¿Verdad? Porque me hubieran robado Que a lo mejor Me roban ahí ¿Eh? Yo no sé si En la vaca Te pueden robar Es que ahí No tengo hueco Bueno, sí Tengo hueco En realidad Vamos a meter uno Aquí por si acaso El que más cosas tiene Vamos a meterlo aquí O si a lo mejor Le da la pena De robar Esto debería Caber aquí Ah, es que se ha puesto En el mismo sitio No serás tú Lo más genio De la vida ¿Verdad? Te he dicho Que lo pongas ahí Y esto aquí Y ahora Ahí Perfecto ¿Cuánto? ¿20 pavos? Bueno, mira Tengo 600 ¿Sabes? Toma Quédate con la vuelta En verdad no No te quedes con la vuelta Llavecita La 2A En fin señores Espero que os haya gustado Una buena aventura Con buena recompensa La rutita larga Está lloviendo Esto tiene gotera El like favorito Ya sabéis que ayuda muchísimo De verdad Y que En Arroba Que me he hecho Podéis seguirme Y siempre Cuando pase algo raro Cuando no suba algún juego Que toca O lo que sea Pues normalmente diré Ahí el motivo Aparte ahí Pues nada Me tenéis mucho más a mano Y os leo mucho más directamente ¿Vale? Pero no me habléis Por favor en privado No sé que sea una cosa Muy Muy importante Lo que sea También os lo digo Que os gusta más un privado Que a un tonto un lápiz Mamones Venga señores Que también los que estéis suscritos Que os suscribáis A la campanita Para que os lleguen las notificaciones Vamos a dormir Y le voy a dar a guardar y salir Y vais a ver Que lo hago bien Por si el día que viene Pues no está bien guardado Para que no me flameéis a mí Sino que flameéis al juego Porque madre mía De verdad Bien Hemos dormido Me parece bien Vamos de hecho a salir del hotel Por si a lo mejor Así coge un checkpoint O yo que sé Y le voy a dar a guardar y salir Bye bye Ok Ya estamos fuera Vamos a salir un poquito más Por si acaso ¿Verdad? Y ahora aquí Guardar y salir Nos vemos